En esta final, le alegramos que Chico González, que nunca acabamos de hacer el último participante, aquí hubo un patado en el primer lugar ayer en la certificación. Por lo tanto, aquí se puede decir que uno de los patios de afro. En Chico González, y yo canto ahora, el participante de la gente, se empatar en el primer lugar. Esta noche, no habrá mil patios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para los descanadores nacionales. ¡Vamos, Jesús! Jesús está al 200%. Lo tiene que dejar todo y mucho más. Lo tiene que dejarlo que ha dejado siempre y mucho más. Quiere hacer otra vez. Y que no hay nada de dificultad. Eso necesita para verlo en el primer lugar. ¡Vamos, vamos! ¡A una vez saludo a Maricea! ¡A una vez saludo a la Reusión Unido! Apoyando a nuestro segundo ofício. ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Jesús! ¡Dónde voy! ¡Vamos al público! ¡Vamos! 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 ...y la próxima que viene... ...y la última mujer... ...y el señor Sintori... ...y mi hermana que me ha presentado... ...que me voy a decir... ...ya, que me voy a decir... ...un aplauso para ella... ...un aplauso para ella... ...una palabra a todas las mujeres por favor...